Trabajadores estatales se movilizaron hoy a Rawson en reclamo del pago de los sueldos de enero. El gobierno informó que hoy depositaron los salarios hasta 85.000 pesos, desdoblando el tercer rango. No hay precisiones sobre los demás sueldos ni los de febrero. Ante la posibilidad de incidentes, dieron azueto a los trabajadores de la Casa de Gobierno. Entidades que nuclean a los productores agropecuarios realizarán un paro desde el lunes hasta el jueves. La medida consistirá en cesar la venta de hacienda y de granos. El detonante de la medida fue el nuevo aumento en las retenciones a la soja dispuesta por el gobierno nacional. Los productores podrían realizar también protestas en las rutas. Un joven de 21 años murió cuando intentaba saltar la reja de una casa. Ocurrió en Comodoro Rivadavia y la víctima cayó al suelo al perder el equilibrio y golpeó su cabeza contra una pared. El dueño de casa conocido de la víctima lo encontró sin vida. La policía confirmó que el hecho fue accidental. El dueño de la víctima lo encontró sin vida.